Ay, y bien, don Meridico, y bien, estamos llegando al fin de esta amable velada, ¿eh? La rueda, a pesar de todo, sigue dispuesta a escucharlo. Vamos a ver qué cuenta. Esa sabe que lo perdí. ¿Cómo? ¿Qué cosa perdió? El cuento. Lo tenía en la memoria, pero se me perdió. ¿Se le olvidó? No, no, se me perdió. Seguro que está en algún sitio, pero perdido. Bueno, clavado que se entreveró con otros cuentos y se ha mezclado. Pero, ¿qué clase de cuento era? Sí, era un cuento muy distraído. De los que andan bobeando y agarran para cualquier lado y no hay cómo seguirles la huella. Pero, ¿era un cuento bueno? Un pan de Dios. Incapaz de hacerle daño a nadie. Eso sí, cuentito caminador, vaya uno a saber por dónde andará el pobrecito. Solito y sin tener a quién contarse. Ahora, usted dijo que puede estar entreverado con otros cuentos. Sí, pero los cuentos entre ellos no se cuentan nada. Popiur, este era un cuento muy discreto, vergonzoso y tímido. Incapaz de andarle preguntando a nadie cuál es el camino para volver. Yo lo doy por perdido. Pero, don Berídico, ¿no tiene una idea de dónde puede estar? Bueno, él solía juntarse con un cuento de borrachos. Así que puede haberse dado a la bebida. Cuántito y poco carácter no puede haber ganado el vicio. Ah, eso sí. La culpa de él haber sido mía que no lo trote bien. No lo conté a tiempo. No le di la importancia que tenía y, como todas las cosas, uno lo lamenta después que lo perdió. Y no recuerda, don Berídico, ningún detalle, no sé, algo que le dé una pista. Bueno, era un cuentito más bien cortón, pero simpático y gracioso. Aunque ya rato se quedaba tristón, como si supiera que nunca iba a ser contado. Como si adivinara que no tenía destino de ser contado. Como si presintiera que no había nacido pa' cuento. Se paseaba entre los otros cuentos de la memoria y los miraba como con envidia. Porque algunos de los otros ya venían como pintando pa' ser famosos. La verdad que era un cuentito muy inseguro. Pero allá, en el fondo, esperaba tener una oportunidad. La culpa, Juan Mía, que no se la di a tiempo. Escuchaba las risas que provocaban otros cuentos y él se quedaba en un rincón. En silencio. Sin animarse a decir una de sus palabras. Esperando. Yo lo doy por perdido. Don Berídico, si tuviera alguna pista... Es difícil, porque es un cuento que nadie conoce. Y si nadie lo conoce, no hay a quién preguntar. A veces, de tardecita, solía arrimarse a la rueda de cuentos de pájaros. De loros, de palomas, de jilgueros. Así que puede haber aprendido a volar. Vaya uno a saber. Ojalá que no se haya ido con algún cuento de pescado, porque no sabía nadar. Y eso sería un problema, hombre. Pero, dígame una cosa. ¿De qué trataba el cuento? Trataba de que lo contaran. Nada más. Quería ser alguien. Quería ser un cuento contado. Andar por los fogones. Recorrer los boliches. Despertar la risa de los niños, de las mujeres y los hombres. Lucir sus gracias. Sorprender con su final inesperado. Ser sabido como única manera de ser querido. Don Berídico, ¿me promete una cosa? Sí. Si algún día lo encuentra, ¿va a venir a contarlo? Si lo encuentra, sí. Pero la verdad, Sotelo, yo lo doy por perdido. Gracias. Aplausos.